¡Suscríbete al canal! Vamos a comentar el capítulo número 8, en la cual vamos a hacer el resumen del capítulo número 7, pues repito. Empezó con los celos que tenían que surgir, porque obviamente después de que nuestra querida Anis aceptase a Laini como nueva compañera de vivienda, guiño guiño, pues nada. Al final, pues que niña que ha pasado, que niña que ha pasado, obviamente recordemos Laini y Yuffie, el problema que hubo con el príncipe y tal. Pues bueno, en verdad se disculpa a Laini, dice que lo siente, no sé qué, no sé cuánto, dice que no te preocupes, que tú no tienes la culpa, que ya me lo contó todo Anis de tu poder y tal, o sea que no veo que sea tu culpa y en fin. El caso, que nada, que por cierto te estaba diciendo antes, que se me olvidó decir ahora, estaba viendo el avance y me acabará bastante, no te voy a mentir. Y solo he visto 5 segundos, que conste. En fin, como decía, la verdad, este le explica, o sea, van a por Tilti y de hecho van a hablar con Tilti y tal, sobre su maldición y tal, bueno, maldición sobre su poder que lleva a Laini y tal. Y nada, la verdad, por cierto, princesa Nodoka, perdón, Nodoka princesa, al revés era. Ahora fuera coñas. Nada, la verdad, vemos que Tilti explica su poder y tal, y es como desciende los vampiros, por así decirlo, con lo cual que esto, y pues Laini se está diciendo, soy un vampiro, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Al final acaba despertando, de hecho, el poder, gracias a Tilti, acaba haciendo despertarle el poder de Laini y vampiresa, que en verdad sí es vampiresa. Y nada mal, la verdad, está bastante bien. Bueno, luego vemos que Tilti se ha cuenta de algo con Yuffie, de hecho, que están hablando y dice, ah, voy a dejar este libro, pero, ah, va a ser muy aburrido, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos, que me acompañe Yuffie. Van juntas y tal, y dice, ¿qué? Mira, se están mirando como con celos y tal, que no sé qué, de hecho, es lo que justo piensa en ese momento Yuffie cuando ve a Anis con Tilti riendo y hablando y tal, dice que bien se lleva, no sé qué. De hecho, lo dice Tilti, se da cuenta, y por eso va a hablar con Yuffie diciendo que estás celosa, que no sé qué, no sé cuánto, y dice, esto es un celo, no sé qué. Que sí, estás celosa, si es que estás celosita, una lindísima Yuffie. En fin, poca cosa más del capítulo, vemos que está ayudando a un poquito contra los poderes. Tilti a nuestra querida Laini, que al final no es así mala, es culpa del príncipe, hijo de puta, sigo cayéndome mal. Y nada, de verdad, bueno, luego vemos que, bueno, vemos una escena en la que vemos que llega Laini a hablar con Iria, y le dice esto, Iria-san, esto puedo otra vez, y claro, y de repente se baja de esto y dice, ¿qué? Y en plan de, ¿cómo? Dije, ¡tijeras! Pero previamente de eso también vemos que, bueno, también se había dado cuenta Anis de que estaba un poquito tristóncita nuestra querida Yuffie, y pues al final van a dormir las dos juntas y se cogen la mano en plan de, ¡tijeras! Y todo es tijeras, la verdad, gente, ¿qué quieres que os diga? Bueno, el caso, después van a hablar de Anis con Tilti, en la cual acaba diciendo de que, como que, como ha surgido el poder este del vampiro y tal, pues vemos que, que básicamente está pidiendo sangre. Y claro, Tilti dice, ¿y bien? ¿Le habéis dado la sangre? Dice que sí, no sé qué, y dice que tanto Anis como Yuffie no pueden darle porque la misma Laini dice que opinen que como son de alta prestigio y tal, y lo que pensan los demás y bla, bla, bla. Y con Iria, pues se la da Iria y pues ya está, recordemos que es una medida, así que chupa tres pingos. Pero bueno, un poco más del capítulo, aparte de muchas, muchas, muchas tijeras, celos de Yuffie y poca cosa más, la verdad. Ah, sí, y claro, recibe una carta a este, que esto me gustó, esta fue bastante épico, y recibe una carta a Anis que se la entrega a Iria del comité de magia, del comité mágico, en la cual, pues tiene que asistir y tal, y pues no se ve con ganas a Anis, le pregunta a Laini por qué, no sé qué, dice que qué van a hacer con el dragón, con los objetos del dragón, y no sé qué. Y todo lo que básicamente vaya a mostrar, opinar, lo que sea a Anis, pues básicamente el comité le va a denegar y se lo van a quitar los objetos, lo cual no le conviene nada a Anis, porque con lo del dragón quiere curiusear, observar y hacer más cosas con las cosas que ha obtenido el dragón. Así que, pues nada, aquí a esto Yuffie, de hecho, este Tilti cuando habla con ella dice que no la sigas solo porque te lo obliguen, o porque sea ese tu esto, sino porque tienes que buscar un motivo, no porque te lo digan, o porque te sientas en la obligación de que te haya salvado, no sé qué, no, no, tú tienes que buscar tu mérito para estar con ella. Y pues nada, al final Yuffie acaba mostrándole el estón, están hablando el discurso, que van al final, acaban yendo, empiezan a hablar y pues Anis no hace ni puto caso, y luego con Yuffie, pues, Yuffie empieza a mostrar lo que van a hacer con los estros del dragón, que van a hacer con una especie de nave, creo, no sé qué va a hacer, para que se desplacen todos, que... lógicamente, y... perdón, y nada, la verdad, es una buena idea, la gente primero la rechazó al principio lo que estaba hablando y este Anis, pero con lo de Yuffie ya empieza a tomar un poco de curiosidad y diciendo, hostia, esto puede ser bueno porque va a prosperar para el negocio, no sé qué, va a haber más atracción, por así decirlo, turística, no sé qué, y el puto viejo de mierda del Vizconde, pues es un hijo de puta que me cae como en el culo, pues, que está con el príncipe, me refiero, pues dice, no sé qué, NG, y todos en plan de, queremos eso, queremos eso, y ya está, le cagó, Yuffie se salió de su esto, y esto le gustó a Tilti y a todos, y pues nada, tremendo discurso, se aprobó, no se quería a Yuffie, y al final al público le gustó, y pues van a tomar esa idea para utilizar los materiales del dragón, que no quería que se hiciesen con ello nuestra querida Anis, así que, final épico, bastante bien, bastante buen capítulo, la verdad es, aparte, aparte, repito, de las tijeras, obviamente las tijeras son más importantes, nada, mentira, el extra está mejor, me gustó como tomó más valor, ahora fuera coñas, me gustó como tomó más valor Yuffie, con las palabras que le dijo Tilti, de que no tiene que estar obligada a hacer las cosas, sino que tiene que buscar un motivo para estar a su lado, y me gustó eso, como aquí se ha expresado, como de cierta manera se ha quitado de esas cadenas que la tenían prisionera de sus pensamientos, y que no tenía que decir nada, me gustó bastante bien, no se quería a Yuffie. Así que nada, vamos con el capítulo número 8, ahora sí es el que importa, es el más importante de todos, voy a cargarlo para que sea la traducción, y bueno, capítulo número 8, monstruos e idiotas, definición mágica. Yannis y los demás han completado con éxito su conferencia con el Ministerio de Magia. En medio de una fiesta del buffet, que también sirve de consuelo, suena a un dispositivo de alarma para informar de la crisis del palacio exento. Yannis y Yuffie corrieron al palacio separadas, pero hubo una visita trágica. Daini estaba ensangrentada, atravesada por el corazón, y Lía se derrumba, y la figura de Algar bañada en sangre. Vale, para empezar vemos aquí a Daini como gritando desesperada, Anis como en plan de enfadada, nerviosa, diciendo doyokuto. Vemos aquí a Tilti también hablando, uuuh, no me digas que Tilti se atrecciona, Tilti, no me seas traidora, ¿verdad? Vemos a Al aquí, con sangre y tal, hijo de puta. Llega Anis, uuuh, vamos a matar al hermano por hijo de puta. Y Yuffie como dando poder, o sea, regenerando, iba a decir, lo esté sanando con su poder sanador, y... A ver, a ver, a ver, se está poniendo una cosa muy fea, y no me gusta. Vale, vamos a ver que nos trae el avance, que nos dice el título, y después vamos al avance, avance, a ver. Capítulo número 8, la definición mágica del monstruo y el plebeyo. Uuuuh. Mira, el hermano que le den por culo y... Mátalo a este querido Anis. No da igual el hermano, si es que no nos importa haceros. En fin, el resultado del avance, ahora lo comentamos, y vemos que nos trae el capítulo número 8. Mátalo a este querido Anis. ¡Hm! ¡Hm! Mira, hijos de puto, si no fuese una idea de nobleza, ya os hubiese rajado el cuello a todos, a todos. Ustedes hubiese rajado el cuello. ¡Uff! Desesperación total, eh. En fin, para empezar vemos que, bueno, empieza la escena, algo escucha... y este nos saquería... nos saquería a Laini, y iría a la taparaboca. Dice que, bueno, vemos ahí que está Seria, saltan por la ventana Acaban escapando La dejan en el suelo a Laini y como que Empieza un ataque en el cual Vemos que hace una lanza de fuego Perdón, una lanza de fuego Una flecha de fuego Iria Que recordemos que dominó el fuego Lanza, ataca, hay un escudo de hielo La atraviesa una flecha de agua Parece ser, o de hielo, no sé coño Gritando desesperada Laini, a lo cual va a ayudarla Pero de repente aparece como una especie de látigo De agua y la arrastra A Laini, se la lleva arriba Y vemos al hijo de puta, el hermano De Al, el príncipe Asco, que me cae este pago Desde el principio, es que me da igual Desde el principio, me caía como en el culo Vemos ahí que está Con un puño de agua Así, bueno, con la magia en el agua O sea, la mano Con magia de agua Luego vemos aquí a una Laini como asustada De miedo O sea, está cagada De miedo, totalmente Vale, vemos aquí Como decíamos, a Anis Aquí vemos que a Anis Que se la había desesperada también Empieza a correr Pero aparece el hijo del bizcón Del hijo de bote Hijo de puta Es que te he rajado el cuello A ti también Es que has rajado el cuello En fin Y en fin Perdón, y a Anis en plan de Suéltame, hijo de Y ya está Vale, vamos a ver Quien nos dice el capítulo Vamos a traducirlo Así que Empecemos A ver Iria-sama Bueno, a ver Hablan En este capítulo Hablan Laini Iria-sama Iria-sama Bueno, el príncipe Que me apela bastante Y Anis Vale Dicen Empezamos Iria-sama Silencio Dice Iria Vale Han quitado las escenas Del fondo Solo se escucha Voces a serios Flecha de fuego Me hace falta traducir esto La verdad Pero bueno Iría-sama Grito desesperado Es una lástima Laini Pero tú no estás enamorada Dejeja de puta Yo creo que Yo creo que ya sabía El Pau este El poder que tenía Laini Yo creo que por eso Se quiso relacionar con ella Yo creo Vamos Es que no le veo más sentido Si supuestamente Estaba desesperado Por no sé qué No sé cuánto Estar con Laini Y pasó de 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 Yuffie Es que me da a mi entender Que sabía El poder que tenía Laini Iria-sama Es que de verdad Es que le relajaba el cuello A todos Le relajaba al príncipe Y en el subnormal Este el cuello De verdad Te lo juro Le relajaba Y a tomar por culo En fin Veremos que va a estar El capítulo número 8 El miércoles De nuestras queridas Princesas Tijeras Que se está poniendo Muy fuerte la cosa Y veremos Que en nuestro capítulo Pero ya lo digo Que tenso Tenso va a ser la cosa Que acaba de pasar Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!